9 y 30 de la noche en presencia de nuestros delegados de la Lotería Santander y La Perla, lo tiene todo. Damos inicio al sorteo 09-54 para hoy 31 de mayo del 2022. Y el número ganador para CULON anoche es... 6, 8, 2, 3, 68-23. Le preguntamos a nuestro delegado si el número es correcto. Es correcto, 68-23. Efectivamente, el número ganador para CULON anoche es 68-23. No olvides jugar tu raspa y listo en cualquiera de los puntos. La Perla lo tiene todo. Feliz noche.